Gilberto Grupo Como dicen en el pueblo de Laraceli A lo que les truje Bailadores Con sabor a cumbia Déjame conquistarte Déjame ser el dueño de tu corazón Con ese enamorado Cuando yo te veo sueño Eres a mi corazón ilusionado Corazón atrapado Y tu boca rica Quiero que por siempre seas mi Déjame ser el dueño de tu corazón Te tienes enamorado Cuando yo te veo sueño Con tener tu amor Pienes a mi corazón Luis Clavel Álvarez Tienes mi corazón ilusionado Loquito por ti Siempre van a más chicas De Cristal San Manchito Cato Internacional de Saiyajines Mi amor vampiro Tres amores de Cholula Se llama Loquito Loquito por ti Andi Diablo Forever Andi Diablo Forever Mi compadre El sonido de Iniciapacidad Déjame ser el dueño De tu corazón Toda la banda Del mercado Zapata Disco Con tener tu amor Tienes a mi corazón ilusionado Tienes a mi corazón Y el hombre de las nieves Tus lindos ojos Y ese fio Quiero que por siempre seas mi Fui, fui, fui Fui, 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 fui Fui, fui Déjame conquistar Ándale Oscar El rey de las frutas De tu corazón De Santoro Es enamorado Cuando yo te Y familia Tienes a mi corazón El enamorado Tienes a mi corazón Ilusionado Loquito por ti Loquito por ti Tú eres esta chica Eres para mi Soy el acordeón